Una jornada más de recreación organizaron los jóvenes de la promotoría solidaria para las familias de los diferentes albergues de Managua, que participaron en eventos deportivos y de entretenimiento. Se hacen juegos infantiles, se les hace tardeada de cuentos, se van a dejar los centros de estudios con los de la promotoría, se van a dejar, se van a traer, se les ayuda por la tarde al reforzamiento escolar, entonces sabemos que las familias están bien. Este ambiente de diversión y alegría se vivió en el albergue de la Menem, que se ubica de los semáforos de la recargo 7 cuadras al norte, 2 cuadras al oeste en Managua.